Y continuamos con información, porque se acuerdan ustedes que hace cuestión de días hablamos con Ingrid Mars, ella tenía un departamento en Acapulco que apenas lo iba a habitar, iba a ir con los amigos, estaba muy contenta y de repente pasa desafortunadamente lo del huracán Otis, nos enlazamos con ella, se mostró muy afectada, pero todavía tuvimos algunas dudas y queremos saber, Ingrid en algún momento aseguró este departamento, cómo se encuentra ahora y qué es lo que pide a la gente que haga por este bello puerto. Ingrid Mars fue otra de las personas afectadas que dejó a su paso el huracán Otis, lamentando que no pudo asegurar a tiempo un inmueble que resultó severamente dañado. Hubo un día en particular que estuve realmente muy triste, o sea, les he de confesar que sí lloré, me ganó la frustración, me ganó la impotencia, son muchos años de trabajo, de esfuerzo y pues sí, o sea, fue un error no haberlo asegurado, pero ni siquiera tuve tiempo, o sea, cuando me entregaron el departamento yo estaba haciendo novela y fui mandando que el mueble, que la lámpara de a cositas, o sea, no tuve el tiempo de sentarme a pensar, necesito un seguro para mi departamento. La actriz rompió en llanto al saber la difícil situación por la que hoy atraviesa la gente de Guerrero tras dicho desastre natural. ¿Por qué me haces eso? No, para tu hija, o sea, recuerdos que... Recuerdos súper bonitos, yo amo Acapulco, amo su gente, ay, ¿por qué me haces esto? Pero, quiero aprovechar porque yo tengo la oportunidad de tener estos micrófonos frente para pedir su ayuda, perdónenme. La gente no tiene que comer, la gente no tiene agua, hace muchísimo calor, se quedaron sin nada. Como la mujer que nos ayuda con la limpieza, a la cual yo quiero mucho, dicen, tengo que dormir con un machete al lado porque la gente se está matando por un pedazo de pan. Finalmente, Ingrid pidió a la sociedad seguir con las donaciones para todos los damnificados. Yo sé que somos un pueblo bueno y solidario y sé que la ayuda va a llegar y que va a seguir llegando y por eso hacemos estos programas, para que la tristeza se olvide, para reír, para pasarla bien, para que cuando se vayan a su cama se vayan con una sonrisa y no se vayan con el corazón apachurra. El pueblo mexicano siempre hemos sido un pueblo solidario, que aunque nos digan, no mande, no vale la pena, y todas estas noticias que además muchas son mentira, porque mi esposo fue el fin de semana al departamento y me dijo, no hay nada en las carreteras, nadie le está robando, no hay retenes. Sí es cierto que están metiendo a hacer rapiña en los departamentos, eso sí es verdad, pero ya están poniendo más seguridad, ya se está empezando a controlar. Me dijo, pero sí es verdad que, me dijo, me encontré muchos camiones que iban rumbo a Acapulco, llenos, cargados de comida, de despensas de agua, así que no se desalienten, no se desanimen. ¿Qué tragedia, no? Oye, es que, perdón, pero ha habido una total desinformación, en un lugar dicen una cosa, luego dicen otra, luego dicen que los civiles no van a entregar, lo va a entregar el ejército, y la gente que junta sus cosas y lo quiere llevar a un lugar determinado, porque el ejército lo va a entregar, y luego hay golpes bajos dentro de la política, no anden con este tipo de jaladas, no es momento, no politicemos, ayudemos, ayudemos. Oigan, ¿algún comentario, compañeros? No, pues nada más remarcar esta parte de Ingrid, al decir que no tenía seguro el departamento que adquirió, pues como la mayoría de los mexicanos, desafortunadamente... El 60% de Acapulco no estaba segura. Y de Acapulco y de aquí, de la Ciudad de México, nadie tenemos la costumbre de sobre la casa poner un seguro, lo cual, pues bueno, ya el sismo nos enseñó la importancia y todo, se dice fácil, pero bueno, poco a poco, así como nos decía Palazuelos en algún momento, que los empresarios y restauranteros, ahora que reconstruyan, utilicen vidrios especiales, bueno, cada vez agarraremos más costumbre. Eso es para empresarios. A ver, la gente, por ejemplo, la población civil... Promedio, o sea. Sí, también, ¿no? La gente de Acapulco no tenía cemento, era arena, tierra, el piso de, no sé, la mitad de Acapulco, entonces, y luego meter vidrios... Antihuracanes. Es una arquitectura bastante costosa a comparación, por eso se mete, pienso yo, tabla roca y este tipo de acabados mucho más, mucho más ligeros para las construcciones y mucho más económicos, creo yo. Claro, pero justamente creo yo que ahora, por eso era empresarios y restauranteros, tendrán que buscar esa opción, solidarizarse y ponerse las pilas y demás, ¿no? Y también Ingrid, pues, habla desde su punto lo que ella ha vivido, porque se lo preguntamos, pero siendo muy empática también de que no es algo de... Yo perdí lo mío, ¿no? O sea, es una cuestión natural y también siendo empática con la sociedad. Así es.